Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a presentar un proyecto que realmente es interesante por varios motivos, pero el principal es porque hemos podido transformarlo por completo. Hemos hecho nosotros mismos la reforma, con un servicio que tenemos actualmente. Lo principal era la zona del office, o sea, teníamos muchas limitaciones en la zona que teníamos la mesa, os iremos pasando imágenes para que podáis ver de qué estamos hablando, pero básicamente el reparto antiguo tenía una zona un poquito pequeña para el número de comensales que tenían que utilizar diariamente la cocina y luego, sin embargo, la cocina por su reparto en luz se veía muy limitada en la zona de los ángulos y no nos permitía realmente desarrollar una cocina adecuada al número de comensales, personas que iban a utilizar esa cocina. Lo primero que hicimos para afrontar este proyecto fue prácticamente hacer una demolición de todo el concepto y volvimos a repartir una zona de office totalmente distinta a la que tenía original. Hemos pasado de tenerla como al fondo de la cocina a hacerla en una posición centrada. Con ese movimiento prácticamente hemos quitado la de reparto en luz y lo hemos paralelizado. En este caso lo que hemos hecho es crear una zona de desayuno o una zona de ambiente donde estaba el office. Por otra parte también tuvimos cierto problema con la distribución de hornos microondas porque no teníamos ubicación para ello, así que lo aprovechamos y lo metimos en un hueco, cosa que nos resultó muy original y que realmente hace que la cocina quede muchísimo más despejada. Otra de las partes más importantes es que unificamos la zona de fregado y la zona de cocción en un solo paño. Nos permite tener una especie de península en la cual nos sirve de divisoria entre la zona que es cocina y lavadero en columna, con el frigorífico, de la zona de cocción y fregado, que en este caso ese movimiento nos ha permitido aumentar el número de comensales y tener una zona más aislada para el mismo. O sea que ahora realmente tenemos un ambiente de office, un ambiente de cocción y un ambiente de acumulación de productos. Y en la parte final, como estaréis viendo en las imágenes, pues tenemos una zona de columna que nos sirve para almacenaje. Al final teníamos un proyecto con muchas personas habitando la casa, con lo cual teníamos la problemática de que teníamos que recurrir al máximo espacio posible. Teníamos, como decíamos anteriormente, una zona muy aislada para tener la mesa y la silla, lo que nos limitaba el número de personas que se podían sentar, pero sobre todo el número de personas que podían hacer uso simultáneamente de la mesa y la silla. Con lo cual eso lo que hicimos fue desplazarlos de esa esquina a una posición mucho más centrada, permitiendo usar todo el perímetro de esa zona. Además, esa ubicación nueva nos ha permitido directamente una reposición de la barra. O sea, ahora tenemos dos zonas de hábitat, por así decirlo, para comer. A veces vemos muebles como aislados de la zona de trabajo. Lo habéis visto mucho en decoración, pero saber que eso realmente tiene una función técnica. Cuando nos llevamos a esa zona de muebles, estamos creando dos cosas muy importantes. Estamos descargando la zona de uso, o sea, donde va la placa y donde va el fregadero, hacemos que nos centremos muchísimo más en meter productos que van directamente repercutidos al uso. O sea, que debajo de la placa no vamos a tener todo, sino vamos a tener lo específico para ella. Cubertero, sartén, olla, tape, incluso comida, que siempre tenga que pasar por la cocción. Y por otro lado, ese sobrante, eso es lo que no cabe ahí, es donde se pone en esa zona de servicio de mesa. Como veis en la foto, está al lado de la mesa, al otro lado. Con lo cual, vamos a centralizar en esa zona el servicio de mesa. Vamos a tener la despensa de uso directo. O sea, abre una bolsa de curasanes para desayunar y cuando la come. Y por otro lado, también tenemos zona de puesta de mesa. O sea, podemos tener lo que sería el servicio de mesa, aceite, cualquier tipo de combinación que se tenga que usar en mesa, mantelería, posavasos, cualquier uso que se vaya a repercutir para poner y colocar la mesa. Además de eso, casi lo más importante es que cuando generamos un buen espacio de trabajo, donde está la placa y el fregadero, si no tenemos una zona de auxiliar donde poner el pequeño electrodoméstico, al final se puede empeorar esa zona. O sea, tenemos la zona de placa, pero de repente como que le ponemos encima una termomí, una cafetera, una máquina de hacer zumo. Y ese espacio de trabajo que teníamos sano, lo enturbiamos. Y al final no tenemos un buen uso de ese espacio. ¿Qué es lo que hemos creado en este caso? Y en muchos de nuestros proyectos, es meter una zona de office, una zona extra, donde ponemos todos los columnas y también una superficie de encimera. En este caso, esta cocina tiene dos. Tiene uno en la zona que dejamos anterior, la mesa y la silla. Y tiene otro donde hemos creado la zona de mesa y silla nueva. Por lo cual, este es un punto muy importante para descargar la zona final, la que veis en el centro, donde veis placa y fregadero. No tenemos que tener absolutamente nada encima de encimera y así aumentamos el uso y la disponibilidad. Pero una cosa que hemos pasado de puntilla y queremos destacar es que la península mide casi 4 metros. Esa península que veis en imagen, junto con la parte de la barra, que encima amplifica 1,20 m, si no me equivoco, la parte de barra, la parte de ancho, de fondo, es que estamos hablando de una zona de trabajo tremenda. Porque esos 4 metros realmente se conviertan en puros 4 metros de uso. Eso nos permite que no solamente una persona habite la cocina y se ponga a trabajar en ella. Entendéis que cuando en una casa hay muchos comensales, quiero decir, una familia de 6 personas, por ejemplo, también se da mucha interacción en la propia cocina. No solamente hay que comer, sino que a lo mejor 4 personas se ven involucradas en la preparación de la cocina y de la cocción. Cuando nosotros ya afrontamos el tema de la reforma, lo afrontamos en todo momento amplificando. Y una de las cosas que queríamos meter era un despacho, ¿vale? Tanto un despacho como una zona más común. Al final esta zona, aunque no lo veis tanto en la fotografía, es una zona comunitaria de vasos y abarca cocina, office, donde tenemos la zona de comida. Y también el lavadero. En esa ocultación de los muebles columnas tenemos la lavadora, la secadora, la caldera, incluso un freadero extra. Y ahí está el frigorífico y demás. Pero también teníamos que preservar esa sensación de amplitud. Una de las trucos que más nos ha gustado en este proyecto es la ocultación del horno y el microondas. Aunque no lo parezcan los proyectos, el horno y el microondas tienen mucho peso. Tanto en el uso como en la estética. Al final estamos viendo un horno y un microondas y en este caso, en este proyecto, nos enturbiaba un poco que se viera. El hecho de que se viera hacía la cocina muy cocina. Lo que pretendíamos hacerla era un poco más comedor y zona de estar, puesto que también se iba a compartir con la oficina y que es una zona de vaso de la vivienda. Otro de los temas importantes de la cocina, o detalle curioso, era que había un radiador, pero rompía muchísimo la estética. Y es un apunte solamente para que veáis una especie de tip o truco, es que el radiador se ha ocultado y además genera un pequeño espacio de encimera que al estar justo en la zona de vaso y ser una oficina también, nos permite ser depositaria en una especie de zona de vaso, de entrada, llaves, sobre, ese tipo de cosas intermedias, temporales, y era una zona ideal cuando no tenía ningún uso. Así que realmente nos encantó ese detalle. Os voy a dar un truquito que no he destacado en lo que es la lista, pero que sí me gustaría destacarlo porque no es un truquito, es un trucazo. O sea, realmente estábamos hablando de la ocultación de horno y microondas, por no hacer destacar demasiado el tema del electrodoméstico y convertir aquello más en una zona común, una oficina y armoniosa. Bueno, pues la campana, el extractor de humo, para los que no lo llaméis así en vuestra zona, era fundamental. Como estáis viendo en la foto de delante, la campana es descolgada. Eso nos da dos perjuicios muy grandes. Uno que al entrar tiene muchísimo valor, se ve muchísimo en el ambiente y además directamente repercutir al uso. Pensad que el que está en la campana directamente tiene algo aquí. O sea, ni le permite interactuar con la mesa que tiene enfrente, ni con la barra y el propio uso de la placa se ve dificultado. Básicamente lo que nos ha permitido es, uno, ocultar totalmente la vista. O sea, entra a la cocina y en ningún momento cae que es una campana. Con lo cual minimiza la carga de verse como una cocina muy cocina. Se ve como queríamos pretender algo más armónico. Uno, las campanas son muy funcionales. Son dos, sería que son muy estéticas porque prácticamente desaparecen. Y tres, realmente tiene una aspiración, aunque no os lo creáis, es perimetral y tiene muchísima absorción y fuerza y poder. Con lo cual, una idea muy fuerte y muy importante que queremos reforzar es que las campanas, siempre que sea una zona de península o isla, siempre que podáis, a techo. Pues como habéis visto, esos son todos los puntos que queríamos tocar sobre esta cocina. Habréis visto que era un proyecto precioso. Si os ha gustado y creéis que este tipo de contenido es el que os gusta, por favor apoyadlo, dadle un me gusta y suscribiros para más vídeos como este. Así que nos vemos en el siguiente proyecto que espero que sea tan ambicioso y tan precioso como ha sido este para nosotros. Adiós, chao.